Jonathan James Un hombre con un oscuro pasado Desde los más recónditos parajes del África hasta las acrisoladas cimas del Tíber Heredero del legado de su padre y los más profundos misterios del universo Hijo mío, es usted en la tierra Este no es su fin, este es su principio Jonathan James Poseedor de los secretos que separan al hombre del animal Al animal del hombre Manimal